Principalmente a mí me fascina enseñar la técnica de bonsai a los chicos, chicos que entusiasman hacer bonsai y cuando llega a 20 años, 30 años, ya es un gran maestro de bonsai Puede hacer tranquilamente derivación relacionada con bonsai, puede hacer nuevo vertiente de nuevo trabajo y hobby convierte en trabajo, es muy muy exitoso Muchos de chicos que entusiasman con naturaleza no se convierten chicos violentos y esto se trata de vida, entonces papá tanto como mamá piénselo bien a sus hijos para acercar vida de sus chicos a vida natural a través de bonsai